¡Hey! Saludos supervivientes aquí de SerPunky Bienvenidos a Conan Exile Age of Calamitous Bueno, el trabajo que hemos hecho hoy pues ya he gastado todo el mineral que me quedaba y tengo dos de tier 5 y cuatro de 5 de tier 4 pues te vas a venir conmigo gente, vamos a ir como siempre a vender unas perracas y luego tenemos dos opciones o podemos venir por aquí, tenemos el Gore Cloud Deep este que la verdad es que me llama mucho la atención no sé si será una de las primeras Maporras oeste o podríamos venirnos por aquí y seguir con las misiones de Borlina que estaríamos ya creo que estamos en la misión 18 no lo sé, podríamos intentarlo hace mucho que no voy a llevar a molestar a los me está siguiendo, ¿no? chiquitín vale, pues voy a ir a vender aquí las perracas no sé si luego acercarnos también a ver cuánto dinero juntamos creo que eran 7.000, no sé cuánto me faltará no, tengo que ir a ser permero para poder pillarnos un nuevo troll un troll de nivel C no sé si es que estamos en 5 y vamos a pillar uno de nivel 6 no lo sé, no me acuerdo pero parece ser que sí aquí es ser permero vamos a sacar otras perricas me toca mucho farmear pero hay una cosa muy buena que farmeo en muchos sitios por ejemplo en metal y cosas así lo que me voy es con lo de hechicería que por cierto por aquí y por cierto la verdad es que se farmea muy bien y ahora que tenemos el evento luego iré a echar un vistazo a lo mejor podemos pillar algún estético o alguna cosilla que esté bien vamos a botarnos en el camello que para eso venimos con él y no sé si tendré por aquí creo que las he guardado alguna calavera de hechicero ya pillé alguna o algo así creo que uno de los buenos sitios donde tengo para pillar calaveras de hechicero porque no sé yo si llevarlas las puedes llevar y creo que te dan más si lo llevas durmiendo secuestros y demás pero lo mejor es acabar con ellos y arrancarle la calavera por supuesto mucho más divertido justo al lado donde tengo lo de los caníbales en la zona esta del ritual ahí hay más o menos tres hechiceros más uno que tengo ahí al lado son cuatro o sea que tranquilamente mientras estoy farmeando cerca de base sobre todo hierro y carbón pues es muy fácil el conseguir ahí una buena cantidad de calaveras creo que por aquí era por donde el que por aquí debería de haber otro de hechicero lo que no sé es donde aquí tenemos a pierre pierre el comerciante no sé por qué pero tengo que hacer siempre lo de alejarme menos mal que ya le pillamos el truco siempre tengo que hacerlo de alejarme para para que vuelva a aparecer si vienes así de una como que lo pillas en la hora del bocata y no hay no hay manera de verlo vale pues vamos a sacar aquí otra otra horta nada y creo que los siete mil o así que es lo que necesitamos esto por aquí esto por aquí y un montón de monedas en camino uy la verdad es que mola tengo que mirar luego lo de poder hacerlo más profesiones a ver si hay alguna más o por lo menos más entretenida así por lo menos no me dedico 240 uuuh leches 1280 y 55 bulltotten creo que me voy a dar otra vuelta he sido 80 veces y nunca te has entrado en nada si pero es que ahora tengo mal monedas ahora la verdad es que interesa mucho vale ae 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 1200 1208 aún no tenemos suficiente tenemos 4600 aún nos faltaría un poquillo pero sí que tenemos algunos bulltotten y honor tokens a la arena lo que menos y lo que menos el loyal 10 creo que no creo que aún es tontería el irnos para allá porque aún necesitamos mucho dinero mucho dinero por cierto llevo esto uy mira me ha dado más galletas esto es de la nube del otro día uy me ha dado calátula más galletas no tengo muy claro si alguno sabe dónde se usa la galleta porque dice de que es como una moneda pero Klaus Orlanis no tengo ni puñetería de cuál de los dos de dónde están no os tengo creo que lo busqué y no encontré nada yo que sé siempre me cuesta un montón encontrar información de este bot luego hay un montón de cosas por ahí que sí que te explican cómo hacerlo pero no sé de primeras como que me cuesta un poquito bueno cosillas que se me olvidaban gente que la verdad es que estoy avanzando por aquí mucho y se me ha olvidado el deciroslo tengo estoy avanzando en lo que es la metalurgia y creo que me podría hacer no sé si era Berian o creo que era Berian o o crecen espérate vamos a ver es que es que me lo nombretico macho creo que era Berian creo que me podía empezar podías echar ahí un vistazo armas de Berian voy a echarle un vistacillo y que había alguna que ya podía yo empezar a hacer aquí cosillas vale para esto necesitamos Berian Metal y Troxium Berian y Troxium vale Berian y Troxium vale Berian puedo hacer dos efectivamente y Troxium Troxium vale tenemos que hacerlos con los fragmentos de purity vale aquí era el rollo necesitamos fragmentos de pureza y de mise vale como hacemos eso pues eso lo hacemos aquí la verdad es que jolines he pillado y antes un montón que os he dicho y da por la calavera de los hechiceros tenemos que hacer estos fragmentos de de mise que no sé que es lo que más me estará tirando sangre vale pues mira justo lo que estaba cogiendo y de pureza era de pureza o de esto espérate voy a echarle un vistacillo rápido antes de seguir con las aventuras es que esto es macho es una tesis aparte vale del Troxium necesitamos del Fury de Fury y de de mise maravilloso por eso creo que a lo mejor voy a hacerlo de las profesiones sobre todo me interesa la de la de apicultor la de granjero porque yo creo que es de la que mejor vamos a poder sacar vale necesitamos esta de mise y fury vale para esto necesitamos hielo negro ah mira pues justo me han dado ahora aquí un poquito de hielo negro vale pues crafteamos todos y para esta polvo de los lotos negros tengo creo que lo único que necesitaba era sangre y antes he ido y he hecho aquí pues me he ido allí a la zona esa del culto y he acabado con todos y jejeje míralo aquí estoy sacando yo un montón de sangre aún no se ha fundido todo eh rica rica sangre bien seguro vamos a cobrarnos aquí el impuesto revolucionario en sangre en sangre a ver cuánto más nos podemos hacer de esto no hay suficiente hueco en el inventario es que es que aquí le tienes que meter un montón de porquerías bueno vamos a quitar esto y esto ponemos la sangre eh sangre 14 pues a ver cuánto nos podemos hacer eh ahora necesito polvo de loto dorado tenemos que ir a por loto y necesitamos loto sobre todo loto nos pide de de casi que todos vale 17 y 3 eh para hacernos el de furia eh lo que más necesitamos es hielo negro y creo que gasté todo el hielo negro voy a mirar en las forjas eh no sé si lo gastamos todo puede ser eh aquí no queda nada 156 por aquí eh aquí no queda nada y aquí uy 415 vida pues mucho mejor de lo que pensaba bueno pues me tocará dar otra vuelta por ahí por las montañas es un auténtico eh tampoco es que sea lo que más me agrada pero sí que me uy 6 eh sí que me gusta por si acaso encontráramos otro necesito un metal estelar otra vez eh es lo que hay y es lo que toca y es lo que vamos a tener que hacer pero eh 9 y 17 de acuerdo aquí lo que ya nos falta es eh bueno polvo de loto negro no sé si tengo sí de acuerdo es flor de loto dorado y para esto necesitamos flor de loto carmesí dorado y carmesí no sé si tendré arriba porque aquí creo que eh no 1 y 1 y si tenemos arriba tengo que hacer más abono pero he gastado toda la sangre en estas cosas guau necesito hay que es muy entretenido eh flor de loto dorado y carmesí vamos a ver no tengo plantado ni de uno ni del otro muy bien maravilloso bueno voy a ver cuántos lingotes podemos hacer pero vamos no creo yo que que pide muchísimas eh historias de estas cada lingote solo me puedo hacer uno a falta de fragmento de pureza por supuesto y de esto eh berian berian de esto me puedo hacer 4 vale pues vamos a darle por aquí 1 por aquí 4 por aquí esto que lo dejamos por aquí y berian berian axe 3 de opción solo tenemos uno vale mira pues y de esto es 13 jo bueno llevamos un tercio vale vamos a decir que llevamos un tercio de los materiales que necesitamos pero no va no va mal la cosa vale pues voy a guardar esto para que luego me cueste volver a encontrarlo por supuesto si no no soy yo tengo que tirarme luego 10 minutos cada vez que quiero hacer algo dando vueltas por aquí pues gente creo que nos vamos a ir al este en filadelfia crecía y bebía así siempre con las mismas tonterías no me voy a aburrir pero bueno creo que a lo mejor antes me voy a llevar las galletitas esto me quedaba al final una cabeza de oso me voy a llevar las galletitas y vamos a ir a la zona de no se voy a por echar un vistazo por terquería no te acuerdas no no me acuerdo y eso que cada 2 o 3 días voy allí vamos a ir aquí a la zona de de las facciones no jolines podría haber un portal que directamente nos llevara a la zona de nuestras facciones yo creo que sería algo que debían poner las mod porque ir allí es un puñetero coñazo cada vez que me toca veis si que me podía pillar un un banjo el soldier pero creo que este es a escala como el que tenemos el bueno es este el banjo el capitán que son 7.000 4.500 yo creo que para la próxima vuelta si trabajo ahí un poquito y con ganas puede ser que lo pudiéramos conseguir no se si a ver por aquí había bueno este nos vendía cosas y que tenemos aquí hey tenemos aquí a borlina no me había dado yo cuenta mira pero nos manda como la primera misión vale de acuerdo luego está otro por ahí abajo pero creo que el de el de por abajo no nos cuenta y ahí tenemos a los de a los del clan que esos no nos no nos van a hacer no nos no nos miran ni a la cara por desprecio simplemente porque no hemos llegado todavía al nivel 20 o sea la misión nivel número tenemos que hacer 20 misiones del clan para que nos empiecen a llamar lo bueno llevamos 18 y si acabáramos esta 19 y creo que por aquí aún aún no estoy yo preparado para esto supongo yo que cuando lleguemos a nivel 20 va a ser cuando aquí empezará la cosa pero Juan todo lo que cuesta no mira fijaros para hacer esto dice que tenemos que hacer las cuerdas de necada que es la que está arriba creo que si si no me equivoco y aquí aún no puedo hacer nada por jugar como molaría llevar ahí esa hacha o esa espada o ese martillo en llamas eso estaría brutal vale pues creo que voy arriba voy a pillar un me gana los me gasta los sonortos que en esos que tengo en pillar la unidad esa que no sé para qué parece ser como que lo podemos mandar para hacer misiones o algo así curioso espero que no me cueste muchas perras que yo estoy ahorrando ahí como el miguito como el miguito a ver si la voy a poner a un tío de esos y le tengo que estar pagando todas las semanas así como si si son mis esclavos tienen que hacer lo que yo quiera y gratis bueno otra cosa importante mira 1200 1200 es un demonio horse demonio horse aquí tenemos bueno y la mascota de gorgón no sé yo si estos serán es que he visto por ahí como gente que lleva como una como un hada que le da luz vale esto esto es la piel de grongón esta que hace que tu mascota sea inmune a la plaga ercaya ponla en el inventario de la mascota bien o sea esto quiere decir que si a lo mejor la mascota que nos pillamos son 160 vale 160 will tokens venga si eso más vale no perderlo o sea eso más vale que lo guarde en casa en la de las cosas importantes que nunca jamás hay de perder bien eso quiere decir que a lo mejor no sé tengo un tigre me salió un tigre colosal a lo mejor con eso no no da mucha caña bueno y aquí tenemos a mal el contractor que podríamos pillar una de estas una unidad elite vale vale de acuerdo y ahora entonces que hago yo con que hago yo con esta unidad elite esto ya es un un seguidor o que especial force 0 espero yo 8 no lo puedo poner vale de acuerdo me he comprado algo que no sé no puedes colocar a este esclavo me acabo de comprar algo que no sé para qué sirve especial force una y más información no hay información especial force unit no sé para qué sirves dispatch power ah mira y estos son 300 crows vale yo creo que a lo mejor tenemos que comprar esto para mandarle misiones a esta gente interesante vale son 300 venga me lo voy a comprar y esto seguramente que lo tengamos que poner en base pues mira ya que voy para base para prepararnos para nuestra aventura y en las amazonías vamos a probar a ver qué tal esto interesante muy interesante bueno gente va la segunda vez que se me va la pinza para que den enseñar eso ya hemos puesto el dispatch board y por lo que he visto podemos hacer misiones venga he hecho una de nivel 1 de cada la de contra que nos ha dado un honor token y nos ha dado un poquito de polvo de polvo de polvo de cual de uno de estos raros pero es que como soy idiota pues no le he dado es que me ha dado problemas al juego creo que me ha dado mystical dust creo que sí vamos a hacer la prueba vamos a hacer una una potente ¿no? vamos a hacer una de artefacto tier 3 que nos está pidiendo 400 monedas tú ve gastándote ya me he gastado unas cuantas sabes y luego diré que no tengo para el siguiente seguidor pero sí yo creo que la próxima voy a darle caña aquí al asunto y voy a conseguir ya dinero para para hacernos uno un este nuevo venga pues nada voy a hacer esta creo que tardan un poquito no mucho pero sí que tardan esta me pide he hecho estas dos he hecho una de nivel 1 y otra de nivel 1 la de Harvest es pura basura esta me ha dado yo te digo un honor token y la de artefacto pues la verdad es que yo creo que es casi de las que mejores bueno a ver si se termina hacer esto y a ver si así efectivamente ahora estoy grabando y nos vamos de aventura nos vamos ahí a la zona de los de los orcos creo que es por aquí por esta zona o sea que bueno uff creo que por aquí tendremos que tener el monolito nos vamos a tener que dar una pequeña vuelta y llegar hasta ahí bien de acuerdo aún hay muchas cosas que se me escapan del mod pero yo creo que lo vamos controlando bueno a Bevis le he quitado lo que es la magia de tierra porque como sabéis a los orcos no les suele a los estos no les suele afectar uy ya tenemos esto no les suele aceptar la magia de veneno así que yo creo que será mejor que pegue espadazos yo intentaré ir con la de rejuvenecimiento vale por si acaso la cosa se pone peliaguda que los pueda defender y si no pues correremos delante delante de los orcos despavoridos bien de acuerdo waterpaw aliento final de la madre roja pero que esto que es uy que nos ha dado una antorcha que pueda 105 uy que pedazo de antorcha mira que me gustaba la otra pero waterpaw pero esta mola más uy bueno es azul aunque la otra es una calavera y como sabéis yo tengo debilidad por las calaveras pero bien bien tenemos también sustancia inestable que esto creo que más adelante nos puede ayudar y tenemos que ponernos a farmear lotos como si nos dependiera la vida de ello yo tengo ganas de probar un arma yo sobre todo que no sé si habrá mucha diferencia de daño o no pero supongo yo que pasará como con las herramientas del mod que tienen una durabilidad que es insultante es insultante bueno gente pues aquí aquí os quedáis vámonos de aventuras no sé si tenía una comida distante y nos tengo que mirar porque no me puedo hacer la carne exquisita salada esta ahí está vamos a llevarnos dos que es la que utilizo para mi seguidor de agilidad este sería el de agilidad de acuerdo que lleva el arma de agilidad si efectivamente pues a este le vamos a poner esto comételo poción del otro negro es que no tengo otra para darle una poción del otro negro da igual aquí nos tragamos esto con la misma mierda por supuesto y al otro pues nada lo mismo cogemos aquí le damos un cerdo salado que este sí que le influye más le damos una poción rico rico y me echo yo también otra por supuesto aquí nos endrogamos todos dicen que nunca hay que colocarse con su propia mierda dicen no pues yo no cumplo esa ley y ahora sí que sí bueno viejecito que nos toca tú también sígueme por lo menos hace bulto y alguna torta te llevas y me ayudas ya estamos de camino al pasadizo de la muerte la verdad es que no tengo yo mucha confianza en cómo se nos puede dar el asunto eso sí últimamente soy un chico precavido así es que vamos a poner un petate aquí no se puede construir por aquí en algún sitio me tiene que dejar construirme cachis en la masala y así oye pues si nos pasa algo que no debiera pasar madre mía creo que ahora me voy a tener que ir a tomar por saco a poner a poner el saco de dormir a tomar por saco a poner el saco por supuesto pero no lo tengo que poner por si acaso me revienta en la cabeza el viaje es un viaje largo y muy tedioso y prefiero aparecer por aquí dice que aquí no se puede construir creo que me voy a tener que ir allí a mordor a tirar el anillo y entonces poder poner mi saco de dormir bueno parece ser que me ha dejado eso sí a tomar por saco ey cocodrilo que tal como estás me he dado cuenta de que a todos los que son así de vanilla y demás les pego unas toñinas que los dejo medio temblando ¿sabes? los convierto en compota directamente de un golpecillo esperemos que con los que nos toca ahora también nos pase bueno de acuerdo sí es un viaje largo de narices es que me tengo que pegar pero es que no me dejaban poner el saco de dormir en otro sitio más cercano ¿qué éste le va a hacer? bueno pues este se nos ha quedado como un chiquillo cuando mete ahora sí digo como un chiquillo cuando mete la cabeza entre dos barrotes que no la puede sacar y se pone a llorar y entonces dice tonto ¿para qué meter la cabeza si no la podía sacar? pues más o menos a ese le había pasado lo mismo al final parece ser que lo hemos conseguido sacar y le hemos machacado la cabeza vale no creo que fuera mucho pero aquí está siempre oscuro creo que no éramos mucho más adelante pero tengo que tener cuidado porque la última vez que vinimos había solo uno vale la cosa parecía fácil pero de una empezaron a caer del cielo lobos y uno y una especial con nombre como si fuera sí creo que ya es pago un sol 10 bueno pues ya que estás te estás alejando del grupo como para que tiene los ojos rojos bueno podríamos intentarlo este está separado vamos a darle eso sí espero que no atraiga muchos más uy que oscuro que está esto uuuh emboscada emboscada aquí en la isla no porque es de la jungla vale de acuerdo es que como se nos contó mucho de estos estos no sé si será si será como los últimos es que los últimos pegaba mucho aunque ésta yo creo que la hemos dejado aquí y toma ya toma martillazo ahí está dale los dientes ahí está muy bien bien dos coin push cuero endurecido y windows vale no sé si a estos porque oscuro que se ha quedado esto eh donde está el cuerpo de nuestro enemigo si me dejáis un poquito por favor si os podéis mover gracias me gusta me gusta a vuestro compañerismo a esto vale con esto no le saco y si le doy por ejemplo con mi cuchillo de Berion por esto se me ha olvidado se me ha olvidado traerme un arco llevo llevo flechas pero no llevo arco idiota que soy a ver si esta viene también y no entiendo por qué el otro día se pusieron se pusieron agresivos no lo sé fue todo un caos y destrucción pero mira parece que esta también que nos está acercando aquí un poquito esta es un back home soldier estos creo que son fáciles estos son al estilo de de los que tenemos ¿no? el stronghold soldier y banhold soldier a ver cuidadín que siempre siempre que estamos los tres parecemos los tres chiflados y nos quedamos nos quedamos atascados y son todo problemas ese y no lo quiero tener problemas sobre todo cuando nos enfrentamos a ciertos tipos de enemigos pero eso sí desde que he conseguido subir a mis seguidores dale dale ahí estamos desde que los he conseguido subir a nivel 20 no sé si es que es de noche pero se ve muy oscuro a nivel 20 vaya porquería y demás y buenas armaduras la cosa ha cambiado bueno creo que ese es uno de los lobitos que necesitamos lobito pito cuidado 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 mira 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 pero 1 2 3 1 2 3 y todo es a huir es que están por ahí arriba están por ahí arriba ayer de noche y no veo un pijo no me gusta vale creo que ahí estamos creo que lo hemos alejado es que sé que arriba hay unos cuantos más y así 111 los estamos llevando muy bien venga baby y se ha bajado dale aquí una lección de los años 90 jejeje 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 si si uno a uno como las peli de compu la verdad es que la cosa se mejora y de vez en cuando es que el bueno de no sé cual cual eres cual de los dos eres tú pero le pegas unos martillazos que no son ni medios normales bien que tenemos vale y eh cangrejito frito muy que rico a ver el lobo este que estaba aquí pero es que yo te digo ves mira nos siguen mirando no 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 me liado me liado me liado me liado vamos a alejarnos un poquito huir y ahora sí a por el lobito uh cuido que viene a por mí creo yo que esto no sea creo que debería de ser este ahora lo miraremos tenemos que acabar creo que son con tres parece que ya ole vamos mejorando poquito a poquito bien que tenemos por aquí cuero grueso calígula plan calígula sí calígula blog blood jorge a carne sabrosa y si le damos con el cuchillo no da no da sangre vale pero nos da en la cabeza en la cabeza rare tier 3 más información puede usar puede ser usado como un ingrediente lo que pasa es que se quiere que no no me sirve no me sirve para lo que yo no sé no quiero volver otra vez ahí a eh vamos a mirar no quiero volver otra vez ahí a lo de las criaturas y ver que me falte algo jejeje bien de acuerdo eh bloodhounds hemos matado a uno de tres bien de acuerdo ay borlina borlina me vas a tener que invitar a cenar por lo bien que estoy haciendo todas las misiones que me mandas esto que es a un pajarito jejeje uy digo me parece un lindo lobito pero parece ser que el lobito ha vuelto ha vuelto y ahí sí que tenemos ahí sí que tenemos una buena cantidad de enemigos parece ser que quedan dos y un lobo pero yo creo que va a ser mejor el el intentar atraerlos poquito a poquito sin liarla mucho porque si no luego vienen los corre corre que te pillo nos quedan tres y no sé qué dureza puede tener hoy pero luego parece que nos ha visto ven ven aquí no aquí eres un eres un chuletón y quieres un chuletón de seguidor mío uuuh uuuh esperate 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 no que nos han visto los tres uno dos tres ahí está si le damos tres veces a la e es como huimos eso sí es que se me ha quedado grabado a fuego vaya parece que no parece que no vale digo parece ser que aquí nos vienen todos vale venga vamos a por el a por el amigo no sé qué ha pasado pero hace ser que lo llevamos bien si se me ha vuelto a quedar medio medio idiotas venga de acuerdo acabamos y acabamos con el capitán el capitán a lo mejor tiene un buen luz no sé si lo podríamos tamear o esclavizar pero no creo porque hay algo que se me está escapando y yo creo que es que nos falta una maza del mod para poder dormir a estos a estos NPCs a ver si puedo subir yo por aquí cuidado que no puedo subir pero sube vale vamos a acabar con el luchador y ahora vamos a mandar a los dos a por el que bien que se están portando aunque eso sí veo menos que pepe leches por el culo lo mezcla todo sí que mezcla todo pero venga abajo estamos aquí luchando en el pico en el pico de la mesa vamos dale dale en nuestro ya el capitán un punto gente bueno otro otro con un poquito más de suerte y nos hacemos otra misión de borlina y voy a ir a entregársela por supuesto la tengo en candela y ca bien piel de os piel de oso piel de oso y consolidante para la piedra nada tú nos das algo espectacular si te pelo no solamente tienes piel y por arriba se nos ha tenido que quedar creo que es de noche del todo voy a esperarme a que amanezca para ir a buscar al que nos falta esto soy yo o da poca luz yo para mí que esto da da poca luz no esto está más oscuro que el que se va con grillo por supuestísimo pues se me ha tenido que quedar algunos algunos cuerpos por aquí para lutear nada y el lobito tiene que estar también por ejemplo gente voy a esperarme a que amanezca dije que si yo creo que va a ser lo mejor para mí y para todos ya estaba yo aquí haciéndome haciendo migas con esta bailarina al hole y ya tiene que venir un pájaro de esos asquerosos a aliándola ya no vamos a poder hacer amigos esto no debería acabar así no ha sido culpa del pájaro la culpa siempre del pájaro y si tenías algo los bolsillos ah pues mira un rubí y una monedita más de acuerdo bueno sigo esperando que salga de noche pero vamos a abrir esto cuarenta y un monedas si es que esto tampoco es que nos dé mucho lo mejor es trabajar lo mejor para ganar dinero es trabajar y un trabajo honrado por supuesto bueno parece ser que no se empezará ya amanecer a más pronto que tarde nos falta un lobete por acabar con él supongo yo que por aquí deberían de estar no sé si buscar por aquel lado o no me cago en los pájaros de las narices supongo yo que deberían de estar por aquí cerca y si no pues a las malas esperará que respawnen pero bien parece ser que lo llevamos bien parece ser que estamos controlando y últimamente estamos saliendo victoriosos de todas las bolas donde nos metemos hasta que llegue la hora de nuestro zapato y nos deje chafados cual bicho pero la gente curioso ahí tenemos un un campamento y no sé si he escuchado yo algo por ahí abajo escuchado como algo boom boom pero bueno ya que estoy aquí llevo mío esto que lo que nos da gente leudante que tenía yo pensado de que aquí algunas algunas no esto no nos está dando nada nada ni nada del mod polines digo ya que estamos por aquí pues por lo menos aprovechamos y no llevamos algo pues no no nos han querido dar nada lo que sí que tenemos es un poquito de sed trt trt vamos a beber aquí está bien vamos son bueno vamos un poquito falta de peso pero creo que esto no tiene nada que ver con el mod creo que esto es un sitio normal y corriente no es si parece ser que son de los de la mano negra hay de acuerdo no sé ya que estamos pues vamos a vamos a pasar a saludar a decir ahora qué tal cómo está y ventre que traemos traemos muerte y destrucción pero mira ahí hay un hechicero el cobijo del tyler pues poco más poco te vas a tomar toma cobijo bien esto nos viene bien porque así vamos pillando pero aparte de calaveras de hechicero bolsa de cuero y poquito más creo que por aquí nos queda alguno más y siempre quedarán idiotas de estos que a no digo eran como exista de dios de estos que rescataba yo pero nunca volvían gente muy muy desagradecida muy asquerosa y que le estás pegando a mi camello pero tú sabes dónde te está metiendo muchachos mirar es un hechicero Te ha pegado tal martillazo aquí el bueno de bajear que ahí está aquí que has tarda un rato en caer muy bien calaveras clave de chico luego tengo ganas de mirar a ver qué nos pueden dar incluso bueno si lo han hecho como el age of sorcery sí que teníamos la posibilidad un comida así que tenemos la posibilidad de conseguir por lo menos armas legendarias hasta que me pueda hacer las mías propias algún día algún día conseguiré esto lo vamos a coger todo que está rico por si iremos citando con la con las legendarias el problema porque se gastan se rompen muy rápido hechizo de hechicero esa pergamino de hechicero el hechizo de hechicero magia bueno que mientras pues nos apañaremos yo espero que las armas del mod pues sean más potentes y más vacilónas eso sí no es esto es lo que he visto antes pero creo que son serpientes de estas normales son serpientes de estas que dan asco y se comen una araña a eso lo que estaba yendo antes vale por gente creo que voy a esperarme por aquí voy a acabar con los a ver si nos sale otro pero podría salir y entrar y así en forma de fuerza haría que viniera madre mea lengua trapo estaba por ahí el cabrón que escondió escondió detrás de ese árbol pero ha salido a las malas puedo salir y entrar entonces volverían a salir matamos al lobo que nos queda y nos vamos a hacer la misión número 18 con borlina nos quedarían dos para seguir avanzando en lo que es la historia y sobre todo en el mod pues no se puede ir tirar para allá a ver si hubieran salido ya no creo y si no por gente a las malas hacemos eso que huy no mira han vuelto a salir es que maravilla y creo que están ha sido no 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 ha sido nada buena idea para nada un poco corre y y huir y yo me voto en el caballo bien por supuesto pero no vuelva no te vuelvas huir huir macho quería hacerlo más más tranquilo como antes pero han empezado a venir todos no 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 tienen consideración ninguna que no vinieran todos eh pero no vengas a por mí este un uy 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 no 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 ¿Uy gitu eso es bueno? vale de acuerdo no se cómo eran mis compis no se se... vamos vamos a por el lobo por el lobo que es el que me interesa y ahora nos ocuparemos del resto no tener cuidado porque no veas tú como como me mete ni un tuchet uf muy cerquita vale creo que hemos terminado debemos de haber terminado la misión vale de acuerdo y vamos a poder con ellos y venga somos somos unos luchadores ya experimentados aquí ya sabemos todo que va el asunto va de corta machaca revienta o muy bien y lo que me gusta es que nos dan dos nos dan dos bolsitas dos bolsitas porque porque no lo hemos ganado bien que tenemos más por aquí es nada eso tan bueno el cuero duradero sí que es caro y yo supongo que por aquí nos ha tenido que quedar algún lobito más este creo que lo de los lobos con esto no le sacamos nada pero con él por el cuchillo de carnicero sí que nos sale interesante porque le quita todo lo que tenía aquí esto uy plata y cuero grueso bueno eso no sobraba no vale de acuerdo no nos da siempre la cabeza pues como habéis terminado pues habéis terminado calentitos calentitos creo que ya deberíamos de haber terminado la misión voy a mirar por aquí por si acaso efectivamente tenemos el cuerpo el cuerpo del otro el otro lobito le cortamos la cabeza no tres cabezas de lobo me voy a hacer un cáncer pero por supuestísimo y cosas que pueda tirar pues por ejemplo la gente leudante que no me interesa por ahora llevo bastante porquería encima pues misión completada no sé cuánto tiempo de capítulos llevo creo que está mucho pero bueno todos ya sabéis que yo hago viajes más que con la edición pues se toca volver volver a borlina el problema es que me toca un viaje de tres pared de narices bueno voy a tener primero aquí en la zona del mapa y luego iré yo solo si si me gusta me gusta y yo solo no tener problemas creo que voy a aprovechar y voy a intentar curar aquí al compi con los vendajes que tengo lo han dejado tocadito y pues ya que estamos vamos a dejar por aquí unas cuantas calaveritas bien nos dan óvulos capataz tú eras el que nos daba tres conversación mercader de acuerdo combatiente por 200 y trabajador por 200 ya volvemos a los óvulos y que lástima no tener por ahí guardados pero polines macho no dejan ni comerciar aquí tranquilos materiales de suministro por 20 de óvulos paso porque eso seguramente que sea basura y esto es casi que lo que más nos interesaría el profeta las treza muertas de 200 óvulos pero no creo que tenga suficiente cuantos dame más monedas más tipo de moneda por supuesto óvulo antiguo no es caro plano de armadura grilletes rotos el cuenco de tributo hoy hay cositas artificiales eso mola el plano de armadura esclavista y jiquitío y tío y la porra del tigre rico no sé yo creo que supongo que no nos iba pero las trenzas muertas estaría guay no no puedo comprar por ahora lo siento soy pobre pobre como las ratas bien como siempre suele suele haber un asus por aquí cerca a dar el follón a ver si se se entretiene por ahí con otro si se entretienen con los gatitos y a las malas si me sigue alguno pues hay que se lo carguen y ahí estamos que se lo cargue la buena de borlina y entonces por aprovecho yo y racaneo pero ahí está es que está siempre ahí está siempre de guardia hola borlina qué tal cómo estamos si tengo otra misión para ti completada por supuesto vale nos va a dar un rare harvest luz que seguramente que sea una porquería y forward scout por él quiere que viajes a la ciudad sin nombre y encuentres arriba bienvenido de nuevo hemos que le has pegado una paliza eres un ser de luz un ser maravilloso que no nadie te hace parangón a tu poder y si tenemos que tenemos que ir a la ciudad y hablar con real van donde estará arriba no tengo ni puñetera idea no sé si nos saldrá por aquí en alguno de los nombres estos kilian american federic y no sé dónde no sé dónde puñetas estará pero bueno lo encontraremos no es eso es lo que tú quieres que haga no no hay otra cosa pues nada que se le va a hacer por gente lo vamos a ir dejando por aquí que la verdad que ha estado muy bien estamos avanzando esto y al final controlando el mod mucho mejor de lo que yo pensaba aún cerca de la locura que estado pero un poquito más gente lo vamos a ir dejando por aquí como siempre digo a todos los que había de aquí si es una auténtica leyenda si lo agradezco de corazón os ha gustado suscribirse y darle like es un pequeño gesto para vosotros pero es un hombre gesto para mí siempre digo si no nos vemos antes nos vemos en el próximo capítulo chao y